Portal michiganlatinos.com Eventos, noticias y deportes Las Cazuelas Grill Te ofrece un nuevo concepto de comida mexicana Cocinando fresco Con los ingredientes que tu elijas como complemento Con un servicio rápido Te preparamos burritos, tortas, tacos, quesadillas Sopes y muchas cosas mas Además, bebidas de frutas naturales Como licuados, chocomil y jugos naturales Ven y disfruta porque Las Cazuelas Grill Es diferente, con su propio sazón Ubicado en la esquina de Libernois y Michigan Dentro de la gasolinera Shamrock Ahora con nuevos platillos y nuevos horarios Cerrando aún más tarde Los fines de semana Para más información al 313-361-1100 Las Cazuelas Grill El Cazuelas Grill YEP ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!